Paulette, cuando le tocó tirar con Gloria, pues sí, vi ahí como que empezó a fallar demasiado. Sí falló demasiado. Sí, o sea, y venía de hacer casi perfecto en vivo. Pues es tu vida, o sea, sabes cómo, haz lo que quieras. ¡Aquí vemos! Un nuevo ciclo. Te van a pelear el pase a las 12 metros. ¡Esto va a ser diferente! Se compite en tripletas. Un auténtico bombardeo con mega pared de cubos. ¡Cayó Maki González! La verdad es que estamos muy bien y con mucha humildad. Podemos sacar también varios integrantes en varias semanas. Con humildad. ¿Cero nos afecta? No importa lo pasado. ¿Qué es lo que queremos? Ganar la villa. Tener una semana roja. Y este día se empieza con esto. Los rojos defienden, los azules atacan. El territorio reclama un ganador. ¡Hasta ser éxito! La marca número uno de Latinoamérica. ¡Ciembla! ¿Quién lo baja? ¡Fáganlo dos! ¡Nos vamos a ir al FOTDOG FENEZ! Una nueva era.